Hola, soy Marina García Granero y en esta lección vamos a hablar de cómo incorporar los ODS en los trabajos académicos. Como hemos visto en la lección anterior, los ODS son el fruto del consenso unificado de todos los países que intervinieron en la cumbre de la ONU. Parten de la convicción de que los problemas de injusticia son globales y que son también fruto de factores que están interconectados. Por ello, el éxito de su consecución dependerá del desarrollo de políticas globales concebidas para la totalidad del planeta. Introducir el desarrollo sostenible en los trabajos académicos significa comprometerse con determinados retos significativos para el estudiantado y motivarles a explorar alternativas de futuro. Los ODS tienen como principales premisas que el reto de la sostenibilidad requiere un abordaje conjunto de los saberes y profesiones. No se trata de conservar los saberes, la universidad y las sociedades tal y como las conocemos, sino de llevar a cabo un cambio de paradigma que sea de materializar en nuestros trabajos académicos. De acuerdo con el documento Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos de aprendizaje para alcanzar los ODS comprenden tres dominios, cognitivo, socioemocional y conductual, todos ellos orientados a pasar a la acción y posibilitar la transición digital y ecológica. El dominio cognitivo nos aporta conocimientos y herramientas de pensamiento necesarias para comprender mejor los ODS y los desafíos implicados en su consecución. Por ejemplo, en el caso del ODS 1, comprender el concepto de pobreza. El dominio socioemocional incluye las habilidades sociales que facultan al estudiantado para colaborar, negociar y comunicarse, así como las habilidades, valores y actitudes e incentivos de autorreflexión que permiten promover los ODS. Por ejemplo, mostrar empatía, conciencia y reflexionar sobre el propio rol de la persona en el mantenimiento de estructuras de desigualdad, de nuevo empleando el ODS 1 de la pobreza. Finalmente, el dominio conductual describe las competencias, conductas y actitudes ética y técnicamente adecuadas. Por ejemplo, ser capaz de exigir, apoyar e implementar políticas contra la pobreza. El documento Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de Aprendizaje de Libre Acceso en Internet incluye un desglose detallado de ejemplos para cada dominio y ODS, así como posibles temas de trabajo académico y ejemplos de enfoque y métodos de aprendizaje. La primera lección educativa clave de los ODS es la necesidad de transversalizar la sostenibilidad. Ello significa que no se trata de que cada estudiante dedique un trabajo concreto a problemas de sostenibilidad a lo largo del grado, como si se tratara únicamente de una materia aislada o de un cupo que cumplir. Al contrario, el estudiante debe considerar la variable de la sostenibilidad, es decir, los problemas en materia de humanismo y ecología, en todos sus trabajos académicos con independencia de la materia o asignatura concreta. El o la estudiante debe incorporar la perspectiva de la sostenibilidad como un elemento inherente y transversal a sus trabajos y estudios. La transversalización de la sostenibilidad y los ODS en la docencia requiere revisar críticamente cada área de conocimiento y reflexionar sobre cuáles son sus competencias profesionales más acordes a los desafíos sociales y ecológicos actuales. Ello exige una reflexión conjunta por parte de estudiantado y profesorado sobre los posibles sesgos androcéntricos, colonialistas, excluyentes, injustos o insostenibles que se puedan estar legitimando en cada área de conocimiento y que a largo plazo pueden causar grave daño en las personas y en el medio ambiente. Una buena pregunta para guiar nuestros trabajos transversalizando la sostenibilidad es ¿qué necesitan futuros profesionales de cada titulación para el mundo que tenemos hoy y tendremos mañana? ¿Cuáles son las necesidades reales y latentes? ¿Qué contenidos hay que incluir para cumplir la agenda de los ODS? La segunda lección clave de los ODS es la necesidad de trabajar transdisciplinariamente. Al igual que los ODS, un buen trabajo académico en ciencias sociales, debe procurar visibilizar las interacciones entre las tres dimensiones de desarrollo económico, social y ecológico y evaluar la sostenibilidad del problema que se trate. En la medida de lo posible, y dependiendo del curso en que se encuentre el estudiante, los trabajos académicos deben atender las aportaciones de otras disciplinas vecinas e incluso aspirar a atender puentes entre las distintas ciencias sociales, humanas, básicas y naturales. Ninguna disciplina académica puede proporcionar por sí sola la respuesta a los retos planteados. Por tanto, un enfoque transdisciplinar es necesario para encontrar nuevas claves y soluciones adecuadas para los problemas y desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible. Si en la universidad se prioriza una visión reduccionista y sesgada acerca de los temas de estudio exclusivos de cada disciplina y el modo en que deben ser abordados, no se alcanzará una solución adecuada a los problemas de sostenibilidad. Cuantas más perspectivas se combinen, mejores serán los resultados en términos de objetividad y su impacto en la calidad de vida y en el desarrollo sostenible. Conclusiones de este módulo. A la hora de elaborar un trabajo académico, él o la estudiante debe tomar conciencia y autoconcebirse como agente activo en la generación de la cultura de la sostenibilidad. La formación sostenible requiere tender puentes entre ciencias sociales, naturales, humanidades, valores, laboratorios, calles, academia, políticas públicas y responsabilidad social. La transversalización de la sostenibilidad y la transdisciplinariedad enriquecen un trabajo académico porque lo convierten en una oportunidad para explorar posibles respuestas a las demandas de la sociedad y es un primer paso en el desarrollo profesional del estudiantado. Para la consecución de los ODS es imprescindible formar estudiantes capaces de cuestionar, analizar y reflexionar sobre el sentido de sus disciplinas y los bienes internos de sus futuras profesiones, su impacto en la sociedad y en las prácticas cotidianas. Por último, el conocimiento de los ODS es fundamental para la futura actividad profesional y para la transformación de nuestras sociedades y nuestra relación con el planeta.